Quizá porque te rompes en la tarde sombría Quizá porque al romperte yo me rompo contigo En pedazos dispersos de porcelana china Como el pájaro tonto que anida en los andamios Quizá porque te rompes en las promesas necias Y al reptar en la calle yo me rompo contigo Sin el fragor caliente de los invernaderos Con el olor perdido de las flores ajadas De las flores ajadas De las flores ajadas Aunque tú sin saberlo regarás mi sonrisa Recobrando burbujas de tu saliva dulce Me romperé contigo como hielo en verano Como la lluvia inútil que mata las cosechas Quizá porque te rompes yo me rompo contigo Quizá porque te rompes yo me rompo contigo Como el pájaro tonto con el olor perdido Como la lluvia inútil yo me rompo contigo Quizá porque te rompes yo me rompo contigo Quizá porque te rompes yo me rompo contigo Como el pájaro tonto con el olor perdido Como la lluvia inútil yo me rompo contigo Quizá porque te rompes yo me rompo contigo Quizá porque te rompes yo me rompo contigo Como el pájaro tonto con el olor perdido Como la lluvia inútil yo me rompo contigo Quizá porque te rompes 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 yo me rompo contigo